¡Hola chicas! Espero que estén muy bien. En este vídeo les voy a enseñar cómo yo arreglo mis cejas y comienzo por peinarlas hacia arriba y voy cortando los pelitos que salgan de la forma de mi ceja. Así si se despeina no se van a ver pelitos volando por ahí. Y hago el mismo proceso para abajo. Luego con una pinza voy limpiando la forma de mi ceja y voy a ir sacando todos esos pelitos que vamos a decir sobran. Este es el momento en el que tú le das la forma que quieras a tu ceja. Ten cuidado de no quitar pelitos de más porque vas a tener que seguir quitando pelitos para que tu ceja se vea uniforme. Y créanme que no se lleven de que va a crecer. No, 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 no. La ceja nunca crece igual. Y como pueden ver hago el mismo proceso del otro lado. Yo la verdad no acostumbro mucho a pintarme las cejas o a sacármelas, tenerlas bonitas. Pero esto es súper importante porque tus cejas son como el marco de tu cara. Entonces en este momento de mi vida creo que prefiero pintarme las cejas y no ponerme nada en la cara. Pero como que sí pintarme las cejas. O sea, como que es un paso importante para mí. Y ya para finalizar pinto mis cejas. Y ya para finalizar pinto mis cejas. Y ya para finalizar pinto mis cejas. Y así me quedan mis cejas A mí me gusta que me quede súper natural En los comentarios dime si a ti te gusta más natural O más pronunciado, no sé Y nos vemos en el próximo video Bye Bye